Caribe somos, porque el Caribe nos une. Claro que nos une, nuestro Caribe pequeño y grande, grande y pequeño, gran Caribe, es el Caribe. Ese Caribe que nos une, como siempre, todos los sábados de 12 del mediodía a la 1 de la tarde y todos los lunes de 8 a 9, aquí en Radio Funglode, contigo y conmigo, Delia Blanco, conduciendo en la tecnología, don Gustavo Mateus, con ustedes, aquí hoy tendremos muchas razones de unirnos con este Caribe. Primero, una noticia interesantísima de la ciudad de Vallaguana, y es que Vallaguana abre el santuario nacional, San Cristo, Santo Cristo de los Milagros. Y eso es cultura, eso es tradición, porque cuántas generaciones no han ido a pedirle al Cristo de Vallaguana todos los milagros que necesitaban. Y yo recuerdo todas esas procesiones y esos eventos. Pues hablaremos de esa magnífica basílica que han puesto a favor de los fieles y de la fe. Y seguiremos hoy también con asuntos mucho más amplios todavía. Y es que pocos saben, muy pocos saben, la grandeza de la ciudad colonial, pero que esa ciudad colonial está en una dinámica cuyos secretos les vamos a revelar más adelante. Y claro, ¿sabían ustedes, sabían ustedes que actualmente, actualmente la salsa está retomando un vigor y una fuerza que nunca perdió? Pero ahora mismo aquí en el país, la salsa y la buena compite con bachata la buena, con merengue bueno, y la salsa está tomando un cuerpo extraordinario en figuras nacionales como Sex Appeal, como Michelle y como Raulín. Raulín, oígame, y el canario, porque la salsa es la salsa. Pero también queremos realmente compartir con ustedes un proyecto en ruta para Puerto Plata, secretito aquí de Radio Fungló, de la radio que está al día con todo lo que sucede en el país. Y déjenme decirles algo importantísimo. Ustedes saben que pronto, pronto, entraremos en lo que se llama el otoño, el otoño literario, las novelas, los libros, las ferias, la música. Porque el otoño es un periodo de ferias y grandes conciertos. Les diremos más o menos qué es lo que está sucediendo en el mundo y les hablaremos de un libro extraordinario. extraordinario que es de Eduardo Glissant, el tratado del todo mundo, el tratado del todo mundo. El tratado del todo mundo. Y claro, si de ese Caribe hablamos, tenemos también por decirles que cada vez más el Caribe es indisociable de América y les diremos por qué. Contigo, con Diego Delia Blanco, aquí en Radio Funglóde. Por el mar de las Antillas anda un marco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda el marco barco anda y anda sin timones. Pues sí, este mar de las Antillas tiene muchas historias por compartir, muchas historias por conocer. Y pocos saben que la isla Guadalupe es un archipiélago. Primero está la gran tierra y la baja tierra que está conformada geológicamente como una mariposa. Pero alrededor de esa mariposa hay islas y hay islotes. Y entre ellas la isla La Desihad. Pues en esa isla de La Desihad hay un proyecto absolutamente genial que consiste en recuperar lo que era la Reserva Nacional de las Aguas y convertirla en museo de arte contemporáneo. Eso es, en la Desihad de la isla Guadalupe. Y lo importante es que para ese concepto están participando gentes muy diversas. Por ejemplo, participa la artista de Haití, Bárbara Prézot-Stefensón, quien tiene a su cargo el concepto mismo visual. Participa también la crítica de arte Yolanda Wood. Participa el geógrafo Jean-Marie Theodá. Participa también en ese proyecto Quien Les Habla. Y estamos seguros todos que en ese museo habrá mucha transferencia, mucha dinámica para las artes conceptuales del Caribe. Una manera de decirles que en este Caribe, en estas aguas que nos acercan, los proyectos nunca están de más. De Quisqueya al mundo. Pues sí, pues sí, de Quisqueya al mundo, desde la ciudad de Puerto Plata, esa ciudad transatlántica en la costa norte de nuestra República Dominicana. Puerto Plata tiene un potencial societal extraordinario y tiene sobre todo las ansias, el empeño, la dinámica de volver a ser mucho más que la novia del Atlántico. Puerto Plata tiene una comunidad de artistas extraordinarios y entre ellos tenemos que contar al gran maestro Jaime Colson, quien cruzó todas las transvanguardias europeas, quien regresó a su país para asumir la función de director de la Escuela Nacional de Bellas Artes y sobre todo para formar todas esas generaciones modernas académicamente. Puerto Plata se está preparando a rendirle homenaje al maestro Jaime Colson en una entidad artística museográfica que se va a inaugurar y que se va a abrir en Puerto Plata con motivo y homenaje del aniversario de Jaime Colson. se va a abrir un museo transatlántico, por eso aquí estamos en Quisqueya y de Quisqueya al mundo, donde paulatinamente vendrán a Puerto Plata y a ese espacio artistas que pueden ser de la costa transatlántica de Inglaterra, Manchester, Liverpool, pero también Francia, Burdeos, pero también España, Vigo, Bilbao, es decir, que también de Estados Unidos, Fidelelfia, New York, etcétera y etcétera. Es decir, que parece ser que la ciudad de Puerto Plata se va a reabrir el mundo con un proyecto artístico y visual de concepto internacional que lo trae la nominación transatlántico y que eso va a arrancar en el 2022. Y creo yo, distinguidos oyentes, que es lo más interesante que acabamos de oír de esa costa norte que tiene que reencontrar todo su dinamismo artístico, cultural, transversal, porque no solamente hubieron grandes hombres patrios en Puerto Plata, pero que también grandes músicos, que todavía Puerto Plata se mueve y se agita con su festival Henneken de Jazz. ¿Qué le faltaba a Puerto Plata? Reencontrar el arte, las artes visuales, porque, ok, Jaime Colson, pero díganme ustedes, el maestro Orlando Minicucci, a quien se le dedicó este año la Bienal, ¿verdad? Pero también en Artes Conceptuales tenemos a Raquel Payawonsky. Entonces, señores y queridas oyentes, qué buena idea. Yo he aplaudido esa idea y estoy tan entusiasta que desde ahora hago la cotorrita para que ustedes sepan que algo se está preparando para el mundo. Desde Puerto Plata, contigo, Delia Blanco, óigame, la única que sabe lo que pasa en el Caribe porque quiere que tú lo sepas. De par en par. Qué interesante, qué interesante lo que llegó a nuestras manos del, de la arquidiócesis de Santo Domingo. Bueno, pues sí, realmente desde hace muchos, digamos, meses ya sabíamos que en la ciudad de Vallaguana, provincia de Puerto Plata, había una gran movilización y una gran voluntad para reconstruir el Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana, ciudad Vallaguana, que tiene una gran tradición antropológica, etnográfica, cultural, una región de mucha prosperidad agrícola con ese nombre taíno tan maravilloso, Vallaguana, Vallaguana, ¿verdad? y que tiene el secreto de un Cristo de los Milagros desde el siglo XVII y que todo el sector popular, las clases medias, los católicos, siempre han dedicado parte, digamos, de sus acciones crísticas, a ir a solicitarle el bien a este Cristo de Vallaguana. Pues nos place poderles informar que este santuario de hormigón, ¿verdad? Es muy geométrico, muy contemporáneo, se parece a una obra edificada por el arquitecto brasileño Neymar, ¿ok? Y entonces, de una línea sobria, humilde y que le da todo un conjunto de paz y de tranquilidad minimalista frente a los cerros de la región. Óigame, qué interesante el hecho de que tú, por ejemplo, quieras honrar una memoria cristiana, como es el caso del Cristo de Vallaguana, que no se pierda por el camino la idea de que también podemos tener una arquitectura postmoderna digna de atraer también aquellos que están interesados por las propuestas conceptuales de la arquitectura postmoderna. Quiero decirles, pues, a nuestros queridos oyentes que hay razones cristianas para ir a Vallaguana a partir del 10 de septiembre. Pero hay razones culturales laicas, conocer una edificación arquitectónica sumamente interesante y curiosidades antropológicas y etnográficas, ver esa pieza extraordinaria del siglo XVII de ese Cristo, chiquito Cristo de Vallaguana, pero grande, dicen, sus fieles en milagros excepcionales. Entonces, nada, informamos, aquí somos una radio laica, pero totalmente democrática y abierta y nada nos impide, al contrario, nuestro espíritu de servicio nos permite informar que habrá santuario nacional, Santo Cristo de los Milagros, en la ciudad de Vallaguana, provincia Monteplata. Contigo, Delia Blanco, aquí en Rayo Funglode. Quintana abierta. Pues sí, próximamente sabemos, queridos amigos, que hay todo un círculo de una cumbre cepal Caribe en Estados Unidos, Nueva York, sobre temas de convergencia y divergencia en este mundo global para enfocar las apuestas de América y enfocar las apuestas del Caribe. Pues hay una gran, digamos, línea de pensamiento que considera que las Américas somos todos, es decir, tanto América del Norte como la América Latina, pero también como ese espacio geográfico y geológico excepcional que son las islas del Caribe. Y cada vez más tenemos instituciones, organismos internacionales, asociaciones, congresos, cumbres, que integran las Américas y el Caribe en un mismo conjunto de unidad y de reflexión. Ya ustedes saben, del 17 al 24 en Nueva York habrá un encuentro internacional. Pero desde ahora quisiera yo informarles que esa idea de un mundo de todos y para todos está en la obra extraordinaria del filósofo y pensador Édouard Glissant en su libro extraordinario titulado El Tratado del Todo Mundo. Cuando hablamos de un todo mundo, ¿de qué hablamos? Hablamos que la humanidad, lo humano, es un todo único y exclusivo. Y que las migraciones, las incidencias de la historia, nos han llevado a encontrarnos, a compartir, a intercambiar y todos somos algo del otro. Todos somos algo del otro, de la alteridad, de la diferencia, de la divergencia, de la convergencia. Y todo esto está en ese libro, El Tratado del Todo Mundo. Y cuando ustedes miran hacia el Caribe, obviamente ustedes ven que a través de los procesos históricos migratorios, europeos, asiáticos, hindúes, africanos, afroamericanos, americanos continentales, árabes, siro-libanes, aquí toda la humanidad se encuentra. Aquí toda la humanidad está en un discurso inacabado sobre una identidad política, cultural, geopolítica incesante. Entonces, es bueno reflexionar que ya el Caribe no es como un delta perdido, las aguas caribeñas de las Américas, no. Pertenece a un todo mundo. Y eso nos lo dijo el martiniqueño Édouard Glissant. Pues sí, Arrienda Suelta. Hoy, en esta Rienda Suelta, vamos a compartir con ustedes ¿De qué hablamos cuando estamos mencionando, verdad, cuando estamos hablando de la dominicanidad? La dominicanidad pertenece a una identidad propia a República Dominicana dentro de un marco más amplio que es el Caribe y de otro marco más amplio que son las Américas. Pero la dominicanidad no puede ser una idea cerrada. Tiene que ser una idea abierta, 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 cada vez más abierta. Porque fíjense bien, si uno se pone a pensar, cuando yo llegué a este país, por ejemplo, en los años 70 y pico, casi 80, El dominicano, en su costumbre, lo que le gustaba era tomarse su ron y beber su cerveza. Pero hoy día, ya hay una amplitud de muchas incidencias que no son casualidad del por qué hoy el dominicano toma vino. ¿Por qué toma vino el dominicano? Porque una cosa es la historia colonial que da parte de identidad a la dominicanidad y otra cosa es la dinámica incesante migratoria que llega a este país. Y la dominicanidad de hoy está forjada por elementos añadidos incesantes. Señores, la contribución de la parte francesa no es ya ni el Saint-Domingue, ni el código napoleónico, es también, es también la presencia migratoria francesa a partir de los 80, 90. Empresas francesas, liceo francés, escuela francesa, franceses que emigran con empresas, que traen usos y costumbres que se comparten. De clase media, baja, hasta las clases populares, ya mucha gente sabe lo que es un crep. Un crep que puede acompañar un Jenny Cake. Entonces tenemos el Jenny Cake y tenemos el crep, pero mucho cuidado. Esa dominicanidad también se empapa de las mismas evoluciones que tienen las grandes diversidades de culturas. El mundo afrocaribeño de ayer no es el mismo mundo afrocaribeño de hoy. Y nuestros músicos no están únicamente empapados de las polirrítmicas de cueros, atabales, tambores, timbales, congos, sino que ya también están compartiendo las polirrítmicas y los sonidos del jazz afroamericano. Y eso contribuye también a fusionar culturalmente con la música dominicana. Los intelectuales dominicanos de hoy, que están en Madrid, que están en Nueva York, que están en Montreal, tienen una contribución de pensamiento que va más allá del nacionalismo local. Entonces, la dominicanidad es un elemento cultural caribeño que cada vez se abre más a los desafíos globales. Y yo entiendo hoy día que las nuevas generaciones, las generaciones de los influencers, las generaciones a partir de los 90, hacen de la dominicanidad no solamente un sello de identidad caribeña, pero también un sello de identidad universal, que puede encontrarse con la famosa frase de Senghor, pertenecer al concierto de las civilizaciones del mundo. Pues sí, la dominicanidad es más que nacionalismo, es más que Caribe. Es un concepto global de una forma de ser, de ver y de sentir el mundo. Francofonía de las Américas, francofonía de las Américas, francofonía de las Américas. Francofonía de las Américas. Queridos amigos, ¿qué ideas vienen o le vienen a uno en los encuentros, en los intercambios? Ayer hemos tenido una reunión muy interesante y hemos pensado de qué francidad tratamos. Cuando tratamos, ¿qué franceses son los que están en República Dominicana? Ya no estamos en la época de cuando llegó la señora Dominó y su esposo y que vino de Inuayé para la Basílica de Higüey. Hoy día tenemos toda una historia contemporánea de la presencia francesa en República Dominicana, que ya no es la presencia colonial. Son esos franceses que a principios del siglo XX, perdón, principios del siglo XX, vinieron con su saber hacer, savoir faire a República Dominicana. El señor Bonpensier, como dicen aquí, vino a trazar la frontera geográfica entre Haití y República Dominicana, hizo asentamiento en el Ceibo, y de esa familia Bonpensier, de principios del siglo XX, surge el coronel constitucionalista Bonpensier. Pero también tenemos un apellido como Guelmón, pero el ancestro de los Guelmón a principios del siglo vino, siglo XX, a montar el telégrafo y el telegrama en Santiago, y ahí se queda toda familia Guelmón, y entre ellos encontramos al artista, pintor, Cabeco Guelmón, pero también al político Eduardo Pizzi Guelmón, quien fue por muchos años director del Bienestar Estudiantil de la UAS. Y después de esas familias tradicionales, oh, pero doña René Clán, de Alsacia, pues después de esas familias tradicionales, viene la ola, la ola de franceses que, a partir de los 80-90, encuentran en República Dominicana un refugio migratorio existencial para montar sus empresas de construcción, de producción, de piscicultura, de supermercados, de industrias de la telecomunicación. Entonces, hoy día queda por investigar, queda por hacer y queda por señalar cuál es la identidad de esa colonia francesa contemporánea que cuyos hijos van al liceo francés, que se han asociado con dominicanos que llevan a sus hijos a estudiar al liceo francés, que se van a estudiar a Francia, que regresan formados y preparados desde Francia. Y hay también una cantidad de jóvenes que vienen a crear empresas pequeñas y medianas de turismo, de infraestructuras, de telecomunicaciones, de transportes aéreos. Y hoy día, República Dominicana, en relación, ¿verdad?, al porcentaje estadístico de su población nacional, tiene una comunidad francesa considerable, Samaná, Las Terrenas, Sánchez Ramírez, Río San Juan, Cabrera, Cabarete. Es decir, una comunidad muy actuante y actuante también en la región de Baní, en la producción agrícola y en la región del banano, que es la región Maho-Valverde. Entonces, préstenle atención, señores, a esta historia un poquito excepcional que está por investigar. Hay una comunidad francesa en República Dominicana actuante, aciente, cada vez más importante. Mar y tierra adentro. Pues sí, mar y tierra adentro. Óigame, yo me acabo de dar un paseo este domingo y este sábado por la zona colonial y quiero decirles a nuestros oyentes que si bien la zona colonial es ubicable por su historia, ¿verdad?, de asentamiento en las Américas como ciudad primada de las Américas, hay que saber algo importantísimo hoy día que la zona colonial es la zona, como dicen nuestros jóvenes. Es decir, que hay una cantidad de espacios singulares donde poderse pasar un rato agradable en una terraza, hay ciertos espacios donde poder caminar y sigue siempre abierta la extraordinaria calle del conde para pasearse, caminar, encontrarse con un amigo, charlar. Pero la zona colonial tiene algo importante, tiene parques, parques. Es decir, tú tienes la plazoleta, ¿verdad?, la plaza de la catedral con todas sus palomas, pero ahí las familias van con sus hijos, quienes pueden darse un paseíto, una miradita en patines y también en triciclos cuando no en bicicleta. Y frente están todos esos cafés con sus terrazas. Y después tienes la fortaleza de los Amas y dentro de esa fortaleza de los Amas, ¿verdad?, que era un exarsenal, tienes la posibilidad de caminar por toda esa calle que es la calle Las Damas, la calle de las Atarazanas también. Entonces, la zona colonial, si bien es realmente un rosario de iglesias por visitar para aquellos que están interesados en el patrimonio eclesiástico dominicano, ¿verdad?, los amantes de las cosas añejas, los amantes de la historia colonial, tienen una gran diversidad de estilos arquitectónicos y también de historias. La iglesia de las Mercedes está permanentemente abierta. La catedral también se puede visitar. La iglesia del Carmen, es decir, abierta y abierta en sus monumentos, pero también en sus sitios y lugares del ocio y de la cultura. Casa de teatro, brazos abiertos en permanente, pero también el Centro Cultural de España y el Callejón de la Música, en ese callejón donde siempre hay conciertos de jazz o de música fusión, y tenemos el Art Rock Café para conciertos. Y también hay restaurantes y lugares donde, óyeme, hay sitios emblemáticos, señores, un lugar como, por ejemplo, Lucía, pero también un lugar como el Sartén. Es decir que la zona colonial de Santo Domingo, República Dominicana, es ahora un lugar de encuentro y de movida que está al día, más allá de sus murallas y de sus paredes que la hacen sempiterna. La zona colonial es totalmente postmoderna y está en la cosa, así que no te la pierdas. Acude a la zona colonial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!